como puede ser esa máquina dice cosas muy ciertas como así hola hola aventureros espero que lo estén pasando súper 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 bien chicos aventureros como pudieron ver en el vídeo de yellow venturas celeste y spy es un chipeo que viene creciendo cada día más y chicos en ese vídeo se pudo ver que la máquina detectó que si a celeste le gusta spy pero también el vídeo de mouse se puede ver como celeste y spy andan juntos ya que ellos lo esperaron por 24 horas pero también aparte de eso en el vídeo de carla bustillos se puede ver cuando carla le menciona a celeste a spy pero también mouse se la menciona y también karen así que chicos es un chipeo que va tomando fuerza cada día más y también más evidencia que comprueban que se gustan los dos pero chicos vamos a ver esos pedacitos donde se comprueba que celeste y spy se gustan uno al otro no se lo hice bien que me merezco un besito así de celeste y spy ¿tú con quién te vas a colocar con celeste aventurera cuando llegue? le va a hacer así la pregunta es ¿a quién de esta mesa le parece guapo? yo no, yo ya no ¿ya no? ok yo creo que voy a seguir yo porque me gusta a mí en el espejo no, yo tampoco no no le pueden mentir a la máquina yo no ¿qué? no, yo soy tu amigo, yo soy el niño obvio ok, tres yo lo hago dos uno ay, veremos que ella está enamorada ¿qué? chan, 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 chan ¡Celeste! ¿qué? ¿what the fuck? yo creí que iba a salir yo ¿qué? ¿te sorprende? sí la máquina no miente ¡qué caminazo! toma oh my god ¿qué tiene? ¿qué tiene? es el whatsapp de celeste tiene una conversación con spy tiene una conversación con spy ¿cómo que un grupo rarísimo? y se escriben un montonal de cosas esperen muéstranos, muéstranos no, 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 no si llegamos a 300,000 likes en este video voy a mostrarles todas estas conversaciones se mandan fotos ¿y las fotos? ¿y las fotos? ¿y las fotos? se mandaron dime, dime, dime aventureros ahí pudieron ver que la máquina detecta que sí a celeste le gusta spy pero también aparte de eso también vieron como mau y también carla le mencionan a celeste a spy y chicos también en el video que sale en el canal de mau se puede ver cuando las hermanitas estrellita y luna y también danielita dicen que saben algo sobre el chipeo de spy así que chicos el chipeo de spy y celeste cada día crece más y esperen más videos sobre este tema porque el team karma y yolo aventura están grabando muchos, muchos videos así que chicos suscríbanse activan la campanita para que no se pierdan nada absolutamente nada de yolo aventuras chau 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 chau